hola amigos de youtube les traigo un vídeo de pica hueso todavía tienen la punta del pico negro miren el pichito del año pasado se trae en casa de mi vieja muy bonito este siempre anda acá yo les pongo comida vienen comen se van ahí le acabo de poner un anillito porque lo voy a liberar obviamente este para el verano saco pichones acá y por ahí andan todos los pichones y andan acá en la casa de mi vieja recién se agarró y bueno aproveche de ponerle el anillito para conocerlo y lo liberamos así que lo dejamos ir ahí se fue espero que les guste un saludo grande para todos chau chau